Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 176 de este podcast en el que orientamos a apostadores Betplay sobre juegos de fútbol internacional. Y vamos a jugar también con ciclismo con el Giro de Italia. Estamos con Germán Arango Guillo Díaz Díaz y que les habla Andrés Nieto. Germán me empieza a hacer el análisis de lo que puede pasar en el campo. Me da un pronóstico y de una vez me dice qué puede pasar en este partido Chelsea-Leicester. Porque el Leicester viene de ganar la FA Cup. Pero ahora Germán están disputando cupos a torneos europeos. Tanto el Chelsea como el Leicester y el Liverpool en Inglaterra. Cuénteme qué puede pasar y qué ven su pelota de cristal. ¿Cómo le va Germán? Hola querido Andrés. Bueno, un gran saludo. Pues hombre, llega muy rápido la oportunidad para que pase una de dos cosas. O que el equipo de Brendan Rodgers se convierta definitivamente en el diablo de mayo del equipo de Thomas Tuchel. O por el contrario, que el Chelsea de Thomas Tuchel logre esta vez revertir en el marcador lo que pudo haber sido el dominio en el campo de juego en esa gran final de la FA Cup de Inglaterra, como bien lo dice usted. Porque claro, uno se queda con el título para el Leicester que se convirtió en el equipo número 44. En la historia de esa copa que alza el trofeo. Pero es que hay que decir que los de Thomas Tuchel lo único que no hicieron fue marcar el gol. Claro, ustedes me podrán decir, a ver, y es que no es suficiente que no haya marcado gol. Pero es que, ojo, también por Liga Premier, Chelsea viene de arrastrar una derrota frente al Arsenal. Por eso es que yo digo que o bien va a ser la confirmación del mayo negro para el equipo Chelsea que venía con una andanada de victorias y de muy buenos resultados. Tanto es así que está en la gran final de la Champions League. Pero, no sé, yo creo que el Chelsea tiene todos los argumentos para tomar revancha y muy rápido, ¿sabe? Yo creo que esta vez Chelsea va a hacer bien la tarea. No solamente va a dominar el juego como lo hizo frente a Leicester, sino que se va a quedar con una victoria. Eso sí, muy apretada, ¿no? Porque es que cuando usted vuelve a enfrentar al que le quitó el último trofeo, usted entra un poquito en pánico. Pero creo que va a ser victoria para el equipo azul. Vamos a ver qué piensan los números y en las estadísticas. Cómo es la tendencia de este juego entre el Chelsea y el Leicester. En esta oportunidad juegan en la casa del Chelsea, es decir, en Stamford Bridge. Saludamos a Guillo Díaz Díaz, que hace las estadísticas, la data, los números de este podcast. Cordial saludo, Andrés. También cordial saludo para Germán. Bueno, le cuento que desde el 2017 el Chelsea no le puede ganar al Leicester por Liga Premier. Han pasado seis partidos de ellos, dos victorias para el Leicester y cuatro empates. Germán nos hablaba del mayo negro para el Chelsea. Y es que con esa derrota que sufrió contra el Leicester en la final de la FA Cup, completa sus primeras dos derrotas consecutivas en la era de Thomas Tuchel. La última vez que el Chelsea completó tres partidos seguidos sin ganar fue en diciembre del año pasado, bajo el mando de Frankie Lampard, cuando perdió contra el Arsenal. Empató contra el Aston Villa y perdió contra el Manchester City. Sin embargo, ojo con este Leicester, que parece que se la tiene medida al Chelsea en esta temporada. Se han enfrentado dos veces. El Leicester ha ganado los dos partidos, pero es que además el Chelsea no le ha podido anotar al Leicester. Yo creo que esto va a ser victoria para el Chelsea. Bueno, estaba la cuota bajita, 1.74. El empate no se animan, amigos. 3.80. Y si le quieren apostar al Leicester City, qué tal que pega otra vez un tirazo Tillemans, como lo hizo en la final de la FA Cup. La victoria del Leicester está pagando hoy 5.30. En betplay.com.co, la casa de apuestas más importante de Colombia. Nos vamos con otro partido. Grupo de Copa Libertadores. Se enfrentan el Fluminense, que recibe la visita del Junior de Barranquilla. Fluminense le gana a Santa Fe. Junior empató con River Plate. Y veo muchas bajas en el Junior, Germán. No sé qué tal llega el equipo barranquillero a disputarle algo ya al Fluminense River, que parece ser los favoritos de este grupo. Yo creo que Junior se tiene que quedar, Andrés, con la imagen que dejó Independiente Santa Fe en cancha de Fluminense durante los primeros 70 minutos. A Fluminense, cuando usted le quita el balón, se lo triangula y le abre las bandas, le hace daño. Y eso fue lo que hizo Santa Fe. Producto de eso llegó el gran gol de Gerson González. Y hasta ese momento, Santa Fe era un justísimo ganador. Ya después, vinieron esos dos goles consecutivos. Y después un tercero que echaron por el suelo el buen trabajo que hizo Independiente Santa Fe. Pero mire, Junior dejó una buena impresión frente a River en Buenos Aires. Y yo creo que Junior va a hacer lo mismo frente a Fluminense. Dejar una buena impresión, pero no creo que le alcance para la victoria. Porque es que lo que le falta a Junior es cerrar los partidos con el resultado. Veo un empate. Bueno, preguntémosle a Guillo Díaz cómo le va, porque no sé si tiene muchos enfrentamientos directos con Fluminense. Pero con equipos brasileños, ¿cómo le va Junior en Brasil visitando equipos de ese país? Andrés, el Junior nunca ha visitado a Fluminense en campeonatos internacionales, pero sí sabe lo que es ganar en Brasil. Ganó en fase de grupos del 84, 1-3 contra Santos. Y en cuartos de final de la Sudamericana del año 2017 ganó 0-2 contra el Sport Recife. Y déjenme hacer una mención de honor. Para el empate que consiguió en la final de la Sudamericana del año 2018, 1-1 contra Paranaense. Sin embargo, el balance no es bueno. Solamente dos victorias, un empate y nueve derrotas en los 12 partidos que ha jugado en campeonatos internacionales en territorio brasilero. Yo creo que esto va a ser empate. Uy, buenísimo, porque está en 3.85. Esa es la cuota, el valor a jugar. Multiplíquelo por 3.85 y eso es lo que puede ganar apostándole al empate. Otro juego final de la Copa Italia será este miércoles. Juegan en Milán, cancha neutra, Juventus-Atalanta importante para los colombianos, Cuadrado, Muriel, Dubán. ¿Qué puede pasar? No lo cuenta. ¿Y qué ven la pelota de cristal? Germán Arango. Andrés, yo veo un partidazo. Es que Dubán viene de anotar. Juan Guillermo Cuadrado viene de hacer doblete. Ambos, obviamente, estamos hablando de los partidos de Atalanta y de Juventus por la Liga Italiana. Ahora, se van a enfrentar en una final, pero ojo, Gasperini no puede contar con Rafael Toloi mientras que Juventus tiene toda la orquesta. Pero es que con dos equipos que vienen de marcar siete goles, cuatro Atalanta y tres Juventus, pues recordemos que ya se habían enfrentado y la victoria había sido 1-0 para Atalanta. Lo curioso es que dos equipos goleadores cuando se enfrentan como que se preocupan más es precisamente por evitar los goles del contrario que por buscar los propios. Yo creo que va a ser un partido muy apretado, pero creo, sabe qué, que de pronto Juventus se puede quedar con la victoria. Y si Cuadrado va a jugar como golesado, madre mía. A ver, cuénteme, la historia de estos dos equipos en estadística, ¿qué nos fue? Un dato que nos diga y que orienta a los apostadores Betplay, Guillo. Juventus-Atalanta en una final de Copa Italia. Se han enfrentado 12 veces en Copa Italia. Cuatro victorias para la Atalanta, tres empates y cinco victorias para la Juventus. Ojo que jamás se han visto las caras en una final de Copa Italia. El Atalanta ya lo ganó en el año 63. Ha disputado cuatro finales, ninguna contra la Juventus, cada una contra un equipo diferente. Juventus es el equipo que más veces ha ganado este campeonato. Pero ojo, en los últimos cuatro partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos, la Juventus no ha podido ganarle a la Atalanta. Dos empates y dos victorias para el equipo de Bergamo, por lo cual yo creo que esta tendencia se mantiene y va a ser victoria para la Atalanta de Bergamo y su segunda Copa Italia en su historia. Bueno, pues están muy parejas las cuotas. La de Atalanta paga hoy 2.55, lo que usted quiera jugar. Están muy buenas además. Y 2.60 la victoria de Juventus. El empate tenía que hablar 3.45. Está buenísimo jugar en Betplay. El último minutico, Giro de Italia. Salen, etapa 11, la del miércoles. Salen de Perú ya a la ciudad de los chocolates. Llegan a Montalcino. Y es una etapa que es rara, porque ese tiene mucho repecho, 2.500 metros. Va a haber también mucho sector de grava, de tierra, como la etapa del domingo, 35 kilómetros. Y habrá dos premios de montaña de tercera categoría. Germán y Guillermo. Germán, deme dos ganadores de etapa. ¿Quién puede ser? Yo me voy con la colombiana. Yo me voy con Daniel Felipe Martínez, el compañero de Ineos de Egan Bernal. Y me voy con Harold Tejada, que ha mostrado los dientes. Me voy con esa doble cuota colombiana para conseguir la etapa. ¿Y la Maglia Rosa quién la puede tener? Porque también premiamos Maglia Rosa. Me da un premio en Betplay. Me extraña, me da un premio en Betplay. Egan Arley Bernal, señor. Bueno, muy bien. A ver, Guillo, tengo Hugh Carty, tengo Peter Sagan. Estás como muy para Sagan. Julio Chicone, Joao Almeida, el suizo Paisa, Simón Peló. Dígame, ¿quién puede ganar la etapa? Deme dos ganadores. Tengo el patriotismo a flor de piel y uno de mis ganadores es Egan Bernal y el segundo Daniel Felipe Martínez. Para la etapa. ¿Y la Maglia Rosa quién la va a tener en esta etapa once? La Maglia Rosa la sigue teniendo Egan Bernal. Ojo, que es junto con Fernando Gaviria los únicos dos colombianos que han vestido la camiseta de líder del Tour de Francia y el Giro de Italia. Bueno, le jugamos a todos los deportes en Betplay.com.co. Bueno, ahí está, mire, cuotas, le voy a dar algunas. Peter Sagan 5, Gaviria está pagando 9, Elia Viviani está pagando 9, Groningen está pagando 15. En fin, hay muchas posibilidades para apostar en el Giro de Italia y también puede apostarle a la camiseta rosada. Y con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. Llegamos al cierre de este podcast muy corto, pero que le da muchas posibilidades de ganar premios porque analizamos juegos de fútbol internacional, ciclismo. Lo patrocina Betplay, se llama La Pelota de Cristal. Este juego es para mayores de edad, hay que jugarlo con responsabilidad. Muchas gracias.